Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo. A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa. Y esto consta en papeles con el nombre del abogado. Pido y de verdad les suplico y aparen a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Yo ya no hablaré nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo. Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida. Una mujer y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico. Y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo. Yo seguiré trabajando como siempre con todo el cariño, amor, alegría y profesionalismo. El cual me caracteriza, perdón, para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad. Y la de ellos, perdón por verme así. Pero de verdad, ya es demasiado. Perdone. Gracias por escucharme. Y que Dios los bendiga. Gracias.